Sobre todo un gran ser humano. Gracias por esta oportunidad, gracias esta noche porque ustedes hacen este programa. Y nosotros pues vamos a tratar de cantar. Temos que... vamos a ver si empezamos con una canción bonita. A ver si ya está lista. Esperamos que ya está lista. A ver si no tenemos otro tiempo con el sonido. Esperemos que no, ¿verdad? Que saben que yo soy como quien dice el conejillo de línea. Música, maestro. Para siempre, para siempre he quedado en mi alma, grabado tu nombre, preciosa mujer. Música, maestro. Música, maestro. Tu sonrisa, tu mirada, cuantime vez como da la clavada, sandro y querer. Tú conoces mi locura Tú conoces toda mi amargura Toda mi ansiedad Para siempre, para siempre Nuestras vidas quedaron unidas Una eternidad Un aplauso también para los chicanos Grupo Masín Tu sonrisa Tu mirada Por ti ves Como dan acabadas Sangro mi querer Tú conoces Mi locura Tú conoces toda mi amargura Toda mi ansiedad Y por siempre Y por siempre Nuestras vidas quedaron unidas Una eternidad Unida 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias